Gloria a Dios, hermanos Paz de Cristo, en esta hora el coro Voces de Júbilo, al igual que cada uno de los coros que los anteceden, nos encontramos contentos y agradecidos con nuestro Señor Jesucristo que un año más los permite estar en esta convención anual en Phoenix. El coro Voces de Júbilo, en este tiempo ha pasado por luchas, pero como se dice, como la palabra lo declara, mientras más grande es la lucha, más grande es nuestra victoria y tenemos fe de aquel que dijo estas palabras. En la Biblia, en cada versículo, en cada rincón, en cada historia encontramos un mismo concepto, llámese paciencia, virtud del buen esperar. Y podemos meditar en la paciencia de Job, un hombre que a pesar de tanta nobleza y belleza de carácter, sufrió atrocidades tremendas en su vida. En muchas ocasiones cuando nosotros pasamos por ella decimos, ¿por qué a mí? ¿por qué a mi familia? Este varón, a pesar de no entender quizás en aquel momento, supo esperar en la voluntad de Dios. Dios, Dios por su parte, no se alegraba en aquel sufrimiento, más había la bendición que vendría después de su quebrantamiento. En la actualidad de la misma manera, podemos tener posesiones, poder o saciar nuestras pasiones de una manera fácil, de una manera ilícita. En otras palabras, podemos obtener lo que queremos sin tener fe en nuestro Dios. Y la verdad hermano, es que esperar en Dios no es lo más fácil, pero sí es lo más seguro. ¿Cuántos en este día venimos a alabar y glorificar a nuestro Dios? En esta hora hermanos, vamos a declarar que Dios tiene control de la juventud, que Dios tiene control en nuestras vidas y que Dios está haciendo la obra en este lugar. ¿Cuántos confiamos en nuestro Señor Jesucristo? Gloria sea al Señor hermano. Si usted tiene fe, dice la palabra que como un granito de mostarda, los montes se moverían. En este día, nuestro Señor Jesucristo, el Creador del cielo y la tierra se encuentra con nosotros. En aquel tenemos puesta nuestra mirada y nuestra confianza. Y en esta hora, estas alabanzas son únicamente para honra y para gloria de aquel Creador, aquel que se lo merece, aquel que está en este lugar, al cual alabamos y al cual glorificamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios así lo dice y lo declaramos en esta hora. La alabanza que entonaremos este día y a por nombre esperar en Él. Oren en sus corazones para que lo hagamos con toda libertad. La alabanza que entonaremos este día y a por nombre esperar en Él. La alabanza que entonaremos este día y a por nombre esperar en Él. La alabanza que entonaremos este día y a por nombre esperar en Él. La alabanza que entonaremos este día y a por nombre esperar en Él. La alabanza que entonaremos este día y a por nombre esperar en Él. La alabanza que entonaremos este día y a por nombre esperar en Él. La alabanza que entonaremos este día y a por nombre esperar en Él. La alabanza que entonaremos este día y a por nombre esperar en Él. La alabanza que entonaremos este día y a por nombre esperar en Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La alabanza que entonaremos este día y a por nombre esperar en Él. La alabanza que entonaremos este día y a por nombre esperar en Él. Sin pensarlo respuesta exigir de lo que no podrías entender. La alabanza que entonaremos este día y a por nombre esperar en Él. La alabanza que entonaremos este día y a por nombre esperar en Él. La alabanza que entonaremos este día y a por nombre esperar en Él. De lo que entonaremos este día y a por nombre esperar en Él. Amén. 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 We've been deceived by the devil too low. Oh, we're going to claim the devil's kingdom to us. Oh, we're going to claim the devil's kingdom to us. Oh, we're going to claim the devil's kingdom to us. Oh, we're going up to the high places to tell the devil's kingdom to us. Oh, we're going up to the high places. Oh, we're going up to the high places. We're going up to the high places. Oh, 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 we're going up to the high places. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!